Y lo que falte lo van a subir a lo que es la plataforma. ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya, hoy está planificado que vamos a terminar con lo que es amortización. Ya, vamos a puntualizar algunas cosas que tal vez han quedado sueltas. Para que ya estén listos para resolver su ejercicio de examen. ¿Ya? Vamos a resolver el ejercicio que hemos dado ayer. Primero, el ejercicio me dice de que voy a prestarme, o la persona se va a realizar un préstamo de 100.000 bolivianos. Ya, está establecido en un periodo de 10 años que tiene que pagar el total de su deuda. Ahora, dice que estos 10 años se van a dividir en dos años de periodo de gracia, que solamente dice que va a pagar lo que es el interés. Después, los tres años restantes va a pagar un 30%, dice, de su préstamo. Entonces, ¿cómo yo le puedo representar esto? Primero, dice que la persona tiene un préstamo de un total de 100.000 bolivianos. Y dice que va a tener dos periodos, o dos años de periodo de gracia. Entonces, ¿hasta qué? Si está en bimestre, si está en bimestre, ¿por qué? Porque el ejercicio me dice que va a tener cuotas bimensuales, ¿ya? Entonces, si me dice que va a tener dos años, ¿hasta qué bimestre sería? 12. 12, ¿no, verdad? 12. 12. Entonces, quiere decir que la última cuota de solamente interés va a pagar el bimestre 12, ¿ya? Entonces, me dice que a partir de ese punto, tres años va a pagar solamente el 30%, ¿ya? Entonces, si mi deuda es 100.000 bolivianos, el 30% serían 30.000. Entonces, ¿a qué se refiere con ese monto? Si yo lo sitúo en mi línea de tiempo, me dice que en el bimestre 12, tengo un saldo que cancelar de 30.000 bolivianos. Y dice que después de, cuando pasen los tres años, en cinco años va a pagar lo que es el 70%. Entonces, ¿hasta qué bimestre estaría pagando el 30%? 30. 30. 30, ¿verdad? Entonces, quiere decir que voy a tener un saldo que cancelar el bimestre 30 de un monto de 70.000. ¿Ya? Entonces, prácticamente, este ejercicio lo que está haciendo es dividir este préstamo de 100.000 en dos partes. Uno se va a pagar solamente 30.000 y en la segunda parte se va a pagar los 70.000. ¿Ya? Entonces, voy a seguir leyendo. Dice, amortización francés. Cuando hablamos de amortización francés, hemos dicho que las cuotas son constantes, ¿verdad? No varían. Constante. Y dice que va a tener un interés de 2% bimensual. ¿Necesito transformar mi interés? ¿O ya lo puedo utilizar directo? Un directo. Sí, ¿verdad? Porque ya es bimensual. Mis periodos son en bimestres. ¿Ya? Ahora dice que voy a tener un gasto por formulario de 5 bolivianos por cuota, me dice. ¿Ya? Por cuota, por si acaso. O sea, que yo voy a depositar la cuota, o sea, la anualidad. Y además de esa cuota, tengo que depositar 5 bolivianos. Es lo que dice el ejercicio. Ahora dice otro que va a haber otros gastos de seguro. Que es el 0,5% sobre saldo. ¿A qué se refiere con esto? Quiere decir que además de la cuota, o sea, de la anualidad que voy a pagar, voy a pagar un gasto por formulario y también voy a pagar un gasto por seguro. Pero este gasto por seguro es variable. ¿Por qué? Porque va a ser 0,5% del saldo anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Primero, inciso A, me está pidiendo hacer una tabla, dice, para los últimos periodos. Y yo les había dicho que específicamente hagan para los periodos de 56, creo, ¿no? ¿Verdad? Hasta el último, 60. Para esos periodos. Entonces, teniendo todos esos datos, voy a resolver. Ahora, lo primero. En este periodo de gracia, me dice que solamente voy a pagar interés por si acaso. Ahora, aquí una aclaración con el periodo de gracia. ¿Ya? Ay, no. Me he olvidado grabar. ¿Alguien está grabando, por si acaso? Ya, por favor, me pases. Ya. Porque ya me olvidé. Ya. Entonces. Lo que les decía. La aclaración con el periodo de gracia. Cuando yo tengo periodo de gracia, hay dos modos de periodo de gracia. O dos modalidades. ¿Ya? Uno puede ser que yo cancele el interés. O sea, solamente el interés y nada, no estoy amortizando nada de mi deuda. ¿Ya? Y otro puede ser que no pague nada. Ni interés, ni cuota. Pueden haber esos dos casos. ¿Ya? O sea, el problema tendría que especificar. Por si acaso. Entonces, después de esa aclaración. En este caso me dice que en este ejercicio, el periodo de gracia se va a pagar el interés. Entonces, en todos los bimestres voy a pagar un porcentaje del interés. Y voy a recién pagar, dice el bimestre 12, lo que es el monto de 30 mil bolivianos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular primeramente lo que son las anualidades. Las anualidades van a comenzar desde el bimestre 13, ¿verdad? Entonces, voy a pagar distintas anualidades. Entonces, como estoy hablando de amortización francés, las cuotas son constantes. Por eso es que yo calculo anualidades. Voy a tener una anualidad 1, por ejemplo, lo voy a llamar. Ahora, mi última anualidad la voy a pagar el bimestre 30. ¿Ya? Ahora, ahora dice que a partir del bimestre 30, yo voy a tener otras anualidades. ¿Por qué? Porque solamente estoy considerando los 70 mil bolivianos que me restan para saldar mi deuda total. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar con pagos anuales desde el bimestre 31. Como son 5 años, 5 por 6 serían, ¿verdad? 30. Entonces, sería hasta el 60 que tengo que cancelar la última anualidad. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? O si estos 30 mil no serían en el bimestre 18 o no sé si podría explicar su parte. ¿Por qué en el bimestre 12? Porque me dice que en el ejercicio primero voy a tener 2 años de periodo de gracia. ¿Ya? Ahora, mi línea de tiempo está en bimestre. A ver. Entonces, como son 2 años, ¿cuántos bimestres son? 12. 12, ¿verdad? Ahora, hasta ahí termino, termina mi periodo de gracia. Y a partir de ese bimestre me dice que 3 años voy a pagar solamente 30 mil bolivianos. Por eso es que a partir del 12 se cuenta los 18 bimestres hasta el 30. ¿Está claro ahora? Sí. Ya, perfecto. Dime. En este caso, como les decía, se está planteando, es como que estamos dividiendo nuestro préstamo en dos, en dos partes. O sea, el trato con el banco ya es que en los tres primeros años se van a pagar solamente 30 mil y los posteriores cinco años se van a pagar el 70 mil, o sea, lo que resta de la deuda. O sea, ya está como que acordado con el banco. Por eso es que ya no se saca el valor real. ¿Ya? ¿Por qué? Otra cosa también lógica es que si mi préstamo es de 100 mil, yo tengo que cancelar los 100 mil, ¿verdad? Entonces, si yo sumo los 30 mil más los 70 mil, obtengo lo que son los 100 mil. Solamente estoy dividiendo en dos partes mi préstamo, nada más. Por eso es que lo he situado ahí. ¿Está claro? Ya. ¿Alguna duda más, tal vez? ¿O está claro? Perfecto. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar lo que es calculando primeramente mis anualidades, ¿ya? Con eso es lo que vamos a empezar. Después lo vamos a hacer en Excel posiblemente. Para que termine muy rápido. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la anualidad 1 de solamente el monto de 30 mil, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con la fórmula de anualidad, ¿verdad? Y justamente aquí tengo esta fórmula. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, me voy a copiar esta fórmula, para que no se pierdan. Entonces, esta es la fórmula de anualidad. ¿Ya? Y voy a utilizar la misma fórmula para calcular ambas anualidades. Ahora, para que se graben. Cuando hablo de amortización francés, las anualidades se calculan siempre con esta fórmula, ¿ya? Con la fórmula de flujos uniformes. Cuando hablo de americano, es diferente, ¿ya? Solamente esto funciona para el francés. Ahora solamente me queda lo que es reemplazar y calcular mi anualidad 1. Mi préstamo. ¿Cuánto voy a pagar yo en este periodo de los 3 años? Solamente voy a pagar el 30%, que eso representa los 30.000 bolivianos. ¿Ya? Ahora, mi interés. No necesitaba transformarlo. Es 0,02 y tengo que solamente reemplazar. ¿Ya? Ahora mi n. ¿Cuánto sería n? 18. 18. ¿Concuerdan? ¿O tienen dudas por qué? Es fácil, ¿no? Solamente quiero saber de este periodo. Son 30 flujos. Entonces, voy a... Bueno, la posición 30 menos 12 sería 18. Así se saca. Por si acaso. Entonces tengo mi n, que es 18. ¿Cuánto es el valor de a? ¿Alguien lo tiene? Por favor. Perfecto. Ya. Entonces tengo el valor de mi anualidad 1. Esta anualidad 1 son los flujos que yo voy a cancelar cada bimestre en el periodo de 3 años. Eso es a 1. ¿Ya? Ahora, si yo calculo a 2. ¿Cuánto me sale? Voy a utilizar la misma fórmula. ¿Qué va a cambiar? El interés es el mismo. El interés es el mismo. Solamente va a cambiar n. ¿Cuánto sería n? 30. 30. ¿Verdad? Porque son 60 menos 30. 30. Por eso a veces es importante que se hagan su diagrama porque directamente lo sacan. ¿Ya? Entonces, n es igual a 30. Reemplazamos. En vez de 30.000 va a ser 70.000 porque ese es el préstamo que yo quiero cancelar en este periodo. ¿Cuánto es mi A2? 3.125.4946. Gracias. Ahora mi P, por si acaso, para los que todavía están dudando, voy a anotar. Son 70.000. Reemplazo en la misma fórmula. Aquí mi P va a ser de 30.000. Solamente esa es la parte que tengo que analizar de este ejercicio. Ahora tengo los dos valores. ¿Qué necesito? Perfecto. Voy a utilizar estos dos valores. ¿Ya? Ahora lo vamos a intentar hacer en Excel. Sí, para hacerlo más rápido. Le van a decir si se ve, se puede apreciar, ¿ya? Justamente una de mis compañeros me estaba preguntando, entonces lo estaba haciendo. Y lo tengo aquí. ¿Se puede ver? ¿O se ve muy pequeño? ¿O se ve muy pequeño? ¿No pueden construir? Para que trabajemos justo junto con los dos. A ver, le voy a hacer esto y esto lo voy a agrandar un poco más. Ya. Yo creo que ahora sí. Ya. Entonces, yo les había dicho que la tablita iba a tener periodos. Primero, estos periodos no son en pesos, ¿verdad? Son números. Voy a quitarle sus. Listo. Ahora tengo mi periodo inicial, ¿verdad? Me dice el problema que solamente voy a pagar intereses. ¿Qué quiere decir? Que mi cuota solo va a consistir en lo que es el pago de intereses, ¿verdad? Solo lo voy a hacer para la primera. ¿Cuánto es mi interés? 0,02%. Entonces, eso es lo que voy a cancelar hasta el mes 12 o el bimestre 12, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía yo no he cancelado nada de mi préstamo total. ¿Ya? Síguen los 100,000 bolivianos. Ahora, lo que me interesa hacer es la segunda parte. ¿Qué me decía aquí? No se pierda. Estamos aquí. Me dice que en esta parte termina lo que es el periodo de gracia. Ahora comienzo con el primer, o la primera parte del préstamo, que son los 30,000 bolivianos, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos calculado, aquí, hemos calculado lo que es la anualidad. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando cuotas o constantes, por ser un sistema francés, entonces tenemos que encontrar nosotros lo que es la anualidad de estos 30,000 que estoy viendo aquí, ¿ya? Entonces, justamente ese valor que hemos encontrado está aquí, que es de 2001,06331, ¿ya? Ahora, esto se va a comenzar a pagar desde, me dice, el periodo 3. Eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer junto con ustedes. Aunque sí, una preguntita. ¿No había que sumarle a las cuotas 5 bolivianos, eso? Vamos a verlo ahorita. Ah, ya, gracias. Ya. Entonces, lo primero que tengo es mi anualidad, ¿verdad? La cuota básica o constante. Ahora, ¿qué me decía el problema? Ya. Me dice que voy a tener un gasto por seguro del 0,5% de mi saldo anterior, ¿ya? Ahora, en este caso, para que me salgan resultados coherentes, voy a sacar este 0,5% a los 30,000. 0,5 por 30,000, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ahora, el formulario me dice que va a ser 5 bolivianos por cuota. Que no va a variar. Entonces, van a ser 5 bolivianos. Entonces, esto no va a variar en ningún periodo. Entonces, ya lo voy a arrastrar. Hasta aquí. Ahora, tengo que calcular lo que es el interés. ¿Cuánto va a ser mi interés? Va a ser de mi préstamo, o sea, del saldo que tengo, por, ¿cuánto es el interés? Es 2%. Entonces, saco un interés de 600 bolivianos, ¿ya? Ahora, tengo que sacar la cuota, ¿verdad? Ya puedo sacar la cuota. ¿Qué es la cuota? Como su compañero decía, tengo el valor de la anualidad que he calculado, ¿ya? Entonces, sería el valor de la anualidad, o sea, 2001, más el gasto por seguro, más el gasto por formular. Entonces, tengo una cuota que va a ser de 2.156,06. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, se cancela. Sí, se cancela. Ya. Ya, entonces seguimos. La amortización. ¿Qué sería la amortización? ¿Qué sería la amortización? ¿Sólo con el interés? Menos el interés, ya. ¿Pero qué además le he sumado a mi cuota? Le he sumado los dos gastos. Entonces, tendría que restar también los gastos, ¿verdad? Sí. Sí, básicamente sí. ¿Por qué? Porque es lo que hacíamos cuando no teníamos gastos, ¿verdad? Hacíamos directamente lo que es el valor de la anualidad menos el interés. Entonces, sí. Sería la anualidad menos el interés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de amortización, solamente se refiere a cuánto yo de mi deuda estoy pagando. Sin contar intereses. Eso es amortización. ¿Ya? Entonces, mi saldo anterior, ¿qué sería? Lo de mi préstamo menos lo que he cancelado de ese préstamo. O sea, que todavía debo 28,598. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Una duda, eso de gastos de seguro, ¿cómo lo sacó? Ahora sí lo vamos a sacar, desde aquí. Me dice que es el 0,5% sobre saldos. Y yo les había dicho de que este 0,5% es de mi saldo anterior. ¿Ya? Puso 10,5%. 0,5% por mi saldo, que sería 142. ¿Ya? Entonces, mi interés va a ser igual que este. Voy a sacar el interés de mi saldo anterior. Entonces, esto directamente lo puedo jalar, ¿verdad? ¿Está claro? O alguien se ha confundido. Y directamente genero mi tablita, ¿verdad? Entonces, aquí estoy sumando lo que es la anualidad más mis dos gastos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a fijar lo que es mi anualidad. Perdón. Mi anualidad. Y puedo directamente jalarlo. Ahora, esto ya lo he jalado. Mi gasto de, es del saldo anterior. Entonces, no va a variar. Mi amortización va a ser la resta de mi cuota. Tampoco va a variar. Y esto, tampoco. Entonces, directamente puedo jalar. Y me salen los valores. Y justamente, el periodo 30, bueno, me queda un saldo de 0,07, ¿no? Pero es como si fuera cero. He cancelado los 30,000 bolivianos de mi préstamo. ¿Está claro? ¿Les ha salido así? Bueno, está aproximadamente cero. Pero debería salir de lo mismo si estamos trabajando con Excel. O has trabajado a mano. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo con 4 décimos. Bueno, me sale 0,0656. Ya. Vamos a revisar. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, lo otro. Sí, una pregunta. ¿Por qué, para sacar la amortización, ¿por qué directamente no tomas en cuenta los gastos formulario y gastos seguros, dijo? No entendí eso. Porque la amortización quiere decir cuánto yo he cancelado de mi deuda, pero sin contar intereses. O sea, de los 30,000 bolivianos, dice, te voy a mostrar aquí. De los 30,000 bolivianos, dice que yo he cancelado solamente 1,041 bolivianos. Eso es lo que quiere decir amortización. Pero no me está contando lo que es la variación del tiempo, porque el dinero varía en el tiempo, ¿verdad? La amortización está quitando el interés. Solamente me está diciendo, de los 30,000 que debías, tú has pagado solamente 1,400,1. Y así sucesivamente. Y por eso al último me tiene que salir 0. ¿Por qué? Porque yo estoy cancelando todo lo que me he prestado. ¿Y cómo se saca esto? Se saca restando, ¿verdad? Mi saldo anterior menos la amortización que estoy cancelando ese periodo. ¿Ahora sí? Sí, sí, está bien. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, perdón. Estos gastos de formulario los sumó a las cuotas, ¿no? O al saldo. Eso no, me perdí un poco ahí. A las cuotas. Mira. Este valor es de 2001, es mi anualidad, ¿verdad? Ahora, para saber yo cuánto estoy cancelando cada bimestre, tengo que sumarle también lo que me están cobrando del formulario y del gasto por seguro. Ya, eso va a ser mi cuota total que estoy cancelando ese bimestre. Eso es lo que quiere decir. ¿Ahora sí? Sí, sí, está bien. Gracias. ¿Alguna duda más? Una pregunta, Auxi. ¿No teníamos que pagar también los intereses del periodo de gracia? Esa es mi duda. Tenemos que pagar. Los intereses aquí se están acumulando. ¿Ya? En este caso, ¿tendría que pagar los intereses de los 100 mil? Yo les pregunto. Sí, porque es mi préstamo total, ¿verdad? Las dos partes del préstamo se van a dividir a partir del bimestre 12. Entonces, aquí tendría que pagar mi interés total. Ahora, yo les pregunto. Al que ha prestado este monto de dinero, ¿le convenía hacer el trato del periodo de gracia? No, no me convenía. No, ¿verdad? Porque está pagando mucho dinero. Del interés está pagando 2 mil bolivianos cada bimestre. Entonces, eso es lo que ha que ver cuando uno pide un préstamo en banco, por ejemplo. ¿No ves? Entonces, como su compañero me decía, va a haber seguro. Sí, también pago por seguro. ¿Por qué? Porque yo cuando solicito un préstamo, también me hacen la oferta del seguro. Entonces, desde que empieza a correr mi préstamo, empiezo yo a pagar el seguro. ¿Ya? Entonces, aquí calculo cómo lo hemos hecho. 0,5% de mi saldo. Por mi saldo. ¿Ya? Entonces, el formulario va a ser constante. Voy a pagar 5 bolivianos. Voy a bajarlo hasta abajo. 5 bolivianos. Entonces, voy calculando así. Entonces, mi cuota, no solamente voy a pagar el interés. Entonces, además del interés, ¿qué más voy a pagar? Mis dos gastos, ¿verdad? El interés más gasto por seguro más formulario. Estoy pagando 2 mil 505 bolivianos. Pero no estoy amortizando nada. No estoy pagando nada de mi deuda. Por eso, amortización es 0. Para los que todavía estaban dudando. Entonces, lo mismo se hace para lo que sigue. ¿Hay alguna duda más? O sea, ¿se va a repetir del 1 al 12 los mismos datos? ¿O sí? Sí. Allá, gracias. Porque mi saldo no va a variar, ¿verdad? Sigo debiendo los 100 mil bolivianos. Sigo debiendo. Estoy amortizando algo. No estoy amortizando nada. Porque no estoy pagando nada de los 100 mil. Solamente es un periodo que me están, el banco me está permitiendo, no sé, ahorrar las cuotas que voy a cancelar. Me está dando un periodo de 12 bimestres que no voy a cancelar nada de mi préstamo. Solamente voy a pagar interés. Ahora sí. ¿Cómo calculaba la amortización? La amortización, por ejemplo, aquí, de este, por ejemplo, es la cuota en este caso o la anualidad menos el interés. Pero en este caso lo he calculado la cuota menos el interés menos el gasto por seguro menos el formulario y esa es la amortización. No estoy amortizando nada. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna duda más? Sí. El gasto de seguro. El gasto de seguro te dice, por ejemplo, aquí, que es el 0,5%. Te dice que es el 0,5% sobre saldos. Se refiere que tú vas a pagar el 0,5% de tu saldo anterior, que en este caso son 25,702. Le vas a sacar el 0,5%. Nada más. Ahora sí. De todo. ¿Por qué? Porque he sumado todo. Para calcular esta cuota he sumado mi anualidad, mi gasto por seguro y también he sumado el formulario. Mi gasto por formulario. Entonces, como he sumado, tengo que restar para lo que es la amortización. O sea, ¿te refieres que la cuota sea la anualidad? En este caso es eso, ¿no? La amortización es la anualidad menos el interés. Pero como el ejercicio te dice que va a pagar también lo que es el gasto de seguro y de formulario, entonces la cuota total que está cancelando en ese periodo es la suma de todo. Por si acaso, ¿ya? Depende, como si tú te ubicas, lo haces rápido, lo haces, ¿no ves? Porque el ejercicio no te pide que tú hagas toda la tabla, te pide que tú calcules ciertos valores, por si acaso. Esto es para conocimiento tuyo, ¿no ves? La cuota se calcula así. Pero ahora que tú quieras saber cuánto amortiza tal periodo, entonces tú lo haces la anualidad menos el interés, porque ya sabes cómo funciona. Ya, entonces se tienen que ubicar bien, no confundir. ¿Está claro o hay alguna pregunta más? Sí, perdón. En los 12 bimestres anteriores, tenemos que pagar a los intereses y los otros gastos. ¿En qué momento se tendría que cancelar eso? ¿O hoy se quedan más entendiendo eso? Ya. A ver, el periodo, esto es solamente el periodo de gracia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el periodo de gracia? Tú vas a cancelar, después de dos meses, vas a ir a cancelar un monto de $2,505 al banco. Vas a ir a depositar este monto, ¿ya? Y este monto, ¿qué es? Es el interés, el gasto de seguro y el gasto de formulario. Pero no estás pagando nada del préstamo que tú te has prestado. Por eso tu amortización es cero, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? El banco no me va a perdonar que yo me haya prestado y todavía que me tenga que esperar 12 bimestres. Entonces, lo que me va a hacer es solamente cobrar lo que son los intereses. Y en este caso, porque hay gasto de seguro y formulario. ¿Ahora sí? ¿Está claro? Sí, sí. Y cada bimestre, en cada bimestre, chicos. ¿Por qué? Porque si yo no pongo nada aquí, ¿qué estoy diciendo? De que no estoy pagando nada. Entonces, el banco no me puede esperar tanto tiempo. Si yo no cancelo nada. A ver, yo les hago una pregunta. Escuchen bien esta pregunta. ¿Qué tal si el ejercicio me planteaba de que había dos periodos de gracia, o sea, dos años de periodo de gracia, pero no me decía que pagaba intereses y también me especificaba que los gastos no se pagaban? ¿Qué hago yo? Les pregunto. ¿Voy a perdonar los intereses y los gastos o tengo que acumular? Se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando, ¿verdad? ¿Entienden esa parte? A ver, en este caso, el ejercicio te dice que sí va a pagar intereses, ¿verdad? Entonces, también va a pagar lo que son los gastos de seguro y formulario. Entonces, las cuotas van a ser iguales. No van a variar. Para este ejercicio es así, ¿ya? Se dice que hasta el bimestre 12 va a pagar una cuota de 2.505 por 12 periodos. Para este ejercicio es así. Pero ahora, yo les decía, ¿qué tal si el ejercicio me dice que no paga ni gastos ni intereses? Y su compañero respondía, se va a acumular. ¿Por qué? Porque no voy a pagar, dice, nada, nada. No voy a pagar ni el periodo 1, solamente voy a cancelar cero. O sea, no voy a cancelar nada. Pero sigue corriendo el interés, sigue corriendo el gasto por seguro, sigue corriendo el formulario. Entonces, ¿qué va a pasar en mi saldo? Va a incrementar. O sea, que se va a sumar lo que es el interés de este periodo. Se va a sumar... Se va a sumar... Se va a sumar el inter... ¡Ay! No está con igual. Se va a sumar el interés de este periodo. Se dice, se va a sumar el gasto por seguro y se va a sumar lo que es el formulario. Eso es lo que te dice, ¿ya? Ahora, algo se ha hecho aquí. Listo. Ahora aquí. Desde el periodo 1, lo que les decía, lo que se va a hacer, se va a sumar... ¿Qué se va a sumar? El interés de ese periodo. Del periodo 1 se va a sumar su interés, más el gasto por seguro, más el formulario. Y se va a ir acumulando cada periodo. Entonces, si yo lo estiro hasta el periodo 12... Ahora, ¿por qué no he acumulado? Ya. Esto tiene que ser de acuerdo al otro. Entonces... Así, ¿verdad? Entonces, va a incrementar... Mira, la deuda total, o sea, el préstamo yo me he prestado de 100.000 bolivianos, ¿verdad? Ahora, al final del periodo 12, voy a cancelar, no 100.000, voy a cancelar 134.000. Va a haber un incremento por todo lo que no he cancelado estos 12 periodos. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Directo al saldo. Sí. Porque no estoy cancelando nada. No estoy amortizando nada. Pero mis intereses se están acumulando. Y eso se va a acumular en mi saldo. ¿Está claro? Ah, sí. Cuando es un periodo de gracia, ¿no? ¿Se debería pagar solo los intereses? Por eso les decía al inicio que hay dos modalidades de periodo de gracia. Hay un periodo de gracia que yo cancelo solamente intereses. Y hay otro periodo de gracia que no cancelo nada. ¿Ya? Ahora, la duda que yo tenía era, ¿los gastos por seguro también se deben sumar a lo que son los intereses? Y le consulté al INGE porque había un debate en eso. Y me dijo que sí. Que sí se van a considerar todos los gastos. ¿Ya? Sea de seguro, sea de formulario, lo que tenga que ser administrativo también. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo que había un debate? Porque, por ejemplo, en la pandemia, no sé si han escuchado, se ha dado un periodo de gracia a los que se han prestado un monto de dinero de un banco, por ejemplo, por el tema de la pandemia. Entonces, les decían que el periodo de gracia consistía en que no se iba a pagar ni intereses y tampoco se iba a pagar seguros. ¿Ya? Pero eso era por tema de la pandemia. Pero cuando se toma periodo de gracia, hay estas dos modalidades. Se toma intereses más gastos o no se paga nada. Ahí es esto. ¿Ya? ¿Está claro? Dime. Como si no hubiera ninguno. Ahí ya. Cuando les digo cuando no se pagaría de interés, el interés siempre va a existir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que me presten un monto de 100 mil hoy. Y dentro de 10 años, por el valor del dinero en el tiempo que hemos visto tanto desde el primer parcial, el monto de 100 mil se incrementa, ¿verdad? En el periodo 10. O sea, dentro de 10 años. Entonces, el banco no puede perder cuando me hace un préstamo. Sí o sí, los intereses se van a encontrar en cada periodo. ¿Ya? Eso es por un lado. Yo les decía que el periodo de gracia puede haber una modalidad de que me diga que no se paga nada de interés. O sea, literalmente me va a decir no paga, no paga nada de interés. ¿Ya? No paga interés, me va a decir el ejercicio. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que hacer lo que he hecho aquí, ¿verdad? No está pagando nada hasta el periodo 12, pero sus intereses se están acumulando en el saldo. Solamente eso. Ahora sí, ¿estamos claros? O sea, que siempre existe interés. Pero puede ser que pague o que no pague. ¿Está más claro? ¿Por la persona que me ha preguntado? O todavía no. Pero en la cuota, en el periodo 12, ¿no volvería a ser 100 mil o más? No. Primero, la primera pregunta que me estaba haciendo. Me dice que en el periodo 12 no volvería a ser los 100 mil. No. ¿Por qué? Porque no he cancelado nada. Entonces, si yo vuelvo a lo de antes, porque este no es mi ejercicio, ¿verdad? El ejercicio me decía que sí, cancelaba. Los 100 mil se mantienen hasta el periodo 12, porque he ido cancelando todos los intereses de esos periodos, del periodo de grado. Ahora, me estaba haciendo otra persona otra pregunta. O sea, que si dice gastos, se acumula. Y en este caso es pago de interés, solo se sumaría la cuota, el interés, el seguro y el formulario, nada más. Sí, ajá. Simplemente es eso. Si dice gastos, ¿quién se va a acumular por cada bimestre? Sí. Solo te puede decir, periodo de gracia, se pagan los intereses, entonces tu monto de préstamo no varía, ¿verdad? Porque tú ya has pagado, o sea, vas a tener los 100 mil bolivianos. Simplemente es eso. Si te dice que paga, entonces el monto no varía. Pero si dice que no paga, entonces se acumula. Tengan cuidado con eso. Nada más. ¿Está más claro? Auxiliar, una pregunta. Este saldo que se acumuló con el interés y el seguro, el formulario, ¿no se tendría que haber adicionado a partir del momento en el que se acabó este periodo de gracia o se hizo eso? No. Por eso, el periodo de gracia puede ser, como en este caso, en este ejercicio, el ejercicio me decía que sí, al cancelado. Entonces, he cancelado cada periodo por los 12 periodos de periodo de gracia, he cancelado y tengo mi monto de préstamo de 100 mil bolivianos. O sea, no ha variado nada. ¿Por qué? Porque cada mes o cada trimestre he cancelado lo que son el tema de intereses y seguros. ¿Ya? Ahora, como les decía antes, puede ser que yo no cancelé nada, o sea, que el ejercicio me diga que no cancelo nada en el periodo de gracia, no pago ni una cuota. Entonces, en este caso sí se va a acumular en tu saldo, o sea, al final vas a tener un préstamo mayor porque no has cancelado nada de interés. Dime. En este caso sí, se tendría que ver, ¿no ve? Bueno, sí, prácticamente sí. Pero no es el caso del ejercicio, por si acaso. Es que sí, tienes razón, pero tú tienes que cancelar los intereses que has acumulado. El banco no te va a perdonar esos intereses. Entonces, al final, tú tienes que sacar del saldo el 30% y el 70%. Tú tienes que cancelar todo al banco. Si tú no quieres que varíe tu préstamo, entonces tienes que cancelar necesariamente todos los periodos tu interés y los gastos por seguro. ¿Entienden la lógica? ¿O hay alguna pregunta más? Se hace un refinanciamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en este ejercicio, vamos a volver con esto. La pregunta que hacía. Me dices que yo de golpe o cualquier periodo, digamos que en el periodo 15, yo cancelo un monto más alto. ¿Verdad? ¿Puedo cancelar más la anualidad o puedo cancelar un monto aparte de la anualidad? Entonces, ¿qué haría? Tendría que refinanciar mis cuotas. Puede ser un camino. Depende del ejercicio. O sea, el ejercicio te va a decir todo. Si me dice que refinancia o que las cuotas van a cambiar sus valores. ¿Por qué? Porque estoy pagando más alto. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, vamos a hacer más aquí. Tengo un préstamo. Ay, no, me está llamando. Ya. Pago cuotas mensuales. Para hacerlo más fácil, ¿ya? Y tú me decías, ¿qué tal si yo pago de golpe una cuota más alta? ¿Ya? Una cantidad extra. Entonces, puede haber dos caminos. Uno. Puede ser que el banco me vuelva a calcular las cuotas y pague cuotas menores, ¿verdad? Más pequeñas. Puede ser un camino. Y me va a hacer un ejercicio que calcule el valor de estas cuotas. Ahora, ¿cuál sería el otro camino? Que no varíe el monto de mis cuotas, pero ¿qué va a variar? Ahora yo les pregunto, ¿qué va a variar si no varían las cuotas? ¿Qué va a variar? El saldo, ¿seguro? El tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? No sé si me estoy dejando entender. Si me dice que paga un monto más grande el mes dos, por ejemplo, voy a pagar, dice, las mismas cuotas. Pero voy a pagar en un tiempo menor. Ya no va a ser en, digamos, en cuatro cuotas. Van a ser en dos cuotas. Lo voy a cancelar todo. ¿Por qué? Porque los valores de mis anualidades no están variando. Son constantes. Ese es un caso, les digo. Ahora, ¿cómo es el otro caso? ¿Qué me puede decir el ejercicio? Me puede decir que voy a pagar el mes dos un monto más adicional a mi anualidad, por ejemplo, puede ser. Y me dice que las, las, que el tiempo va a pagar en el mismo tiempo, o sea, n va a ser constante. Pero mis cuotas, ¿qué va a variar? Mis cuotas, porque mis cuotas van a ser menores, ¿verdad? Porque voy a tener un saldo menor. ¿Se entiende? A ver. Vamos a hacerlo en dos gráficos. Vamos a hacerlo aquí, porque lo hemos hecho en exito. Voy a borrar esto. Ya. Ojo, ya es 46. Puede haber un caso que el ejercicio, como hemos resuelto hasta ahora, tenga, por ejemplo, que sea mensual. Lo vamos a hacer más completo. ¿Ya? Me he prestado un monto de dinero, mi préstamo. ¿Ya? Eh, digamos, de, eh, mil. Ahora, ¿qué hemos aprendido a hacer? Cuando es un sistema francés, son cuotas constantes. No se olviden de eso. Cuando yo hablo de sistema francés, son cuotas constantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo calculo con la fórmula de anualidad cuotas constantes. ¿Ya? Voy a hacer más pagos para que puedan entender. Ahora, su compañero me planteaba, me decía, ¿qué tal si yo, o la persona que se ha prestado, paga en el mes dos, por ejemplo, un monto más adicional a mi anualidad? Por ejemplo, puedo pagar, si mi anualidad, no sé cuánto sale. Ya, voy a suponer que mi anualidad es de, eh, son mil, que sean de doscientos bolivianos, por ejemplo. Me dice que aparte de mi anualidad, yo he cancelado el periodo dos, un monto de quinientos bolivianos. Entonces, aparte, si me dice aparte, entonces tengo que sumarlo, ¿ves? Mi anualidad de doscientos más quinientos, estoy pagando en total, estoy pagando setecientos bolivianos. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Vamos a hacer más espacio. Ahora, en este caso, que me dé el ejercicio, que me diga esta parte, puede plantearse dos casos, ¿ya? Dos modos, o dos cosas que me pueden pedir. Uno. Bueno, si me dice que las cuotas no van a variar, van a ser constantes, o sea, que las cuotas van a seguirse pagando por el tiempo que resta por este periodo, las mismas, las mismas cuotas, me dice, las mismas cuotas no van a variar, van a ser constantes. Entonces, ¿qué va a variar? Yo les pregunto. Si mi saldo es menor, ya he pagado setecientos, van a ser menos cuotas, ¿verdad? Entonces, mi N va a disminuir. Si antes lo hacía en seis periodos, lo voy a hacer, digamos, en tres periodos. Ya puedo saldar toda mi deuda. ¿Se entiende? Ahora, eso es en caso de que el ejercicio, este ejercicio me lo va a plantear. No es que yo me esté inventando, ¿no ve? Ahora, puede haber otro caso, ¿ya? Me va a decir lo mismo, que va a pagar, lo voy a hacer más aquí abajo para que no se confundan. Tengo el mismo préstamo, tengo los mismos pagos, son seis, tres, cuatro, cinco, seis, ya. Ahora, el mismo periodo me dice que cancela adicionalmente otra cuota y forma un total o cancela setecientos bolivianos, como les decía. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Que me diga de que las cuotas sí van a variar. O sea, que el banco me tiene que volver a calcular cuánto voy a pagar cada mes, ¿ya? Entonces, si yo calculo, vuelvo a calcular mis cuotas, como mi saldo, mi saldo de aquí ya va a disminuir, ¿verdad? Mi saldo va a ser menor. Entonces, mis cuotas también van a ser menores en este caso. Pero me dice que voy a pagar en el mismo periodo. O sea, que las N va a ser constante. Ahora sí, ¿se entiende? Perfecto. ¿Han entendido los demás? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Si el banco desea cobrar, otra vez, a ver, replantearon la pregunta. ¿Pero en qué caso se daría eso? Porque va más por la persona que paga, ¿no? Por el dinero que tiene o su liquidez como empresa, persona. ¿Cuánto quiere esa persona depositar? Para poder liquidar su deuda. En el caso de que tú me dices que el banco me solicite pagar yo un monto. No puede hacer eso, ¿no? Porque al principio tú haces un contrato con el banco y dices cómo vas a pagar, con qué condiciones. Te lo va a financiar en diferentes cuotas y te va a decir cada mes tú tienes que depositar este tanto, este tanto. Y de acuerdo a mis posibilidades como persona, empresa, voy a decir yo puedo liquidar en tal periodo este monto de dinero. Entonces, tanto el banco como la persona o la empresa va a hacer un contrato con el, para el préstamo, para poder cancelar en, de acuerdo a su liquidez, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. Entonces, no puede ser que el banco me pida de un día para el otro que yo pague tal monto. No puede darse el caso. No sé si me dejaba entender. Sería como les dije aquí, ¿verdad? ¿O no? Sería lo mismo. Porque yo voy a cancelar un monto. Y lo que está haciendo el banco es refinanciar las cuotas restantes. Nada más. Y les dije que puede haber dos casos. Pueden ser que las cuotas no varíen y otro caso de que las cuotas sí varíen. ¿Nada más? Ya. ¿Se ha entendido? No se compliquen mucho porque el ejercicio te lo menciona. O sea, te lo plantea cómo tienes que resolver, qué te está pidiendo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más del otro ejercicio? ¿Tal vez? ¿Qué estábamos haciendo? ¿O ya se ha entendido? ¿Me confirman, por favor? Ya se ha entendido, sí. Perfecto. Ahora su tarea de ustedes es que me calculen. Lo demás lo pueden hacer en Excel porque son muchos periodos. ¿Ya? Y los que ya han subido su resolución A, A, nos olvidábamos. Tenemos más incisos, ¿verdad? No nos va a alcanzar el tiempo. Qué bacana. ¿Ya? A ver, por ejemplo. Vamos a hacer rapidito. Vamos a hacer el primer inciso. Me dice el inciso B, I15, ¿verdad? Entonces, en mi tablita ya puedo ubicar directamente cuánto es mi I15. Mi interés está aquí, mi periodo 15 y este sería el resultado, ¿verdad? Cuando tengo la tablita es directo. Este es el monto de mi I15. Este es el resultado que me estaba pidiendo. ¿Ya? Ahora, si yo no quiero hacer todo el cálculo de mi tablita, por ejemplo, en un examen, no me voy a estar matando o me equivoco en un número y aún no tengo Excel. Entonces, ¿cómo lo haría? Hemos aprendido ecuación. Eso más quería recalcar con ustedes. Voy a aclarar cómo se deben utilizar. Porque he visto que hay personas que me están preguntando aún. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer aquí. Para el inciso B me pide el valor de I15. Según la tablita que hemos hecho, ¿qué es I15? ¿Alguien puede ayudar? Chicos, chicas, participen. Avancemos, terminemos eso. ¿Cuánto sería? El saldo por la tasa de interés. Muy bien. El saldo anterior, pero no hay que olvidar, ¿verdad? Porque me está pidiendo el interés de I15. Entonces, el saldo del periodo 14 por el interés. Y te dan cuenta que este valor nosotros ya hemos aprendido a calcular. Este es el 14. ¿Cómo calculábamos? Para los que todavía están dudando. ¿Qué hemos dicho que es el valor de S? Es lo que me falta por pagar, ¿verdad? No hay que olvidar eso. Entonces, lo que me falta por pagar, pero sin interés, por si acaso. Ahorita vamos a comprobarlo. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculaba con la ecuación de presente? ¿No ves? Sencillo, fácil. Como lo hemos hecho, lo hemos practicado. Con esta ecuación, lo calculábamos el valor de S14. Ahora, pregunto. ¿Hay alguna persona que todavía no ha entendido cómo funciona esto? O todos ya saben cómo sacar S14. Sin la tabla, sin hacer tabla. ¿Hola? Lo vamos a explicar rápido, ¿ya? Para las personas que todavía no han entendido. Vamos a sacar para S14. Lo vamos a hacer. S14, hemos dicho que va a ser lo que me falta por pagar. Entonces, ¿qué necesito para yo poder reemplazar en la fórmula? Necesito el valor de A. En este caso, en particular. ¿Dónde está S14? El bimestre 14 se encuentra en el periodo donde yo tengo que cancelar los 30.000 bolivianos. Una observación. Ahora, ¿cuánto estoy pagando de mi anualidad en este periodo? 2.001. Eso sería el valor de A. Ya. 0, 63, 1. Ahora, mi I no va a variar. Mi N. ¿Cuánto sería N? A ver, ¿alguien me dice? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice que voy a pagar en este periodo 30.000 bolivianos? Hasta el periodo 30. ¿Ya? Me dice que tengo que saber cuánto me falta por pagar en la posición o en el bimestre 14. Entonces, en este caso es sencillo. Es solamente 30 menos 14. ¿Ya? Porque voy a empezar a contar desde el segundo flujo. Por si acaso. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, yo calculo esto. A ver, díctenme, por favor, cuánto sale. El presente en 14 para comparar con la tablita que hemos hecho en Excel. Auxi, sale 27.169. 169,8531. Por la tasa de interés, ¿cuánto sale? Eh, 543. 543. 543. 39.71. Ahora, solamente vamos a comparar. Sale lo mismo que mi tabla. Vamos a ver. El interés, 543,3972. Y aquí me ha salido. Igual, ¿no? A ver, 543. Ahora, mi P14. Hemos dicho que es mi saldo 14. ¿Cuánto es mi saldo 14 en la tabla? Mi saldo 14 es 27.169,8588. ¿Es lo mismo? Les pregunto. Tendríamos que desestable todavía, ¿no? Pero ya está igual. Y el resultado ya es igual. El saldo me da lo que he calculado en P14. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿O hay una persona que todavía no le está entendiendo? Porque esto es vital para su examen. Si va a ser más que todo presencial, ¿no? ¿Verdad? Porque no hay. Oxi, yo tengo una duda. En el E, el saldo 30 sería 70,000, ¿no? En el E, el saldo 30 sería 70,000. Sí. Ya que ahí es cuando empieza el pago del 70%, igual. Sí, sí. Eso también se puede ver en la grafiquita, ¿no? ¿Verdad? Porque justamente tengo que pagar 70,000 en la posición 30. Eso es lo que debo. Ya. Entonces, vamos a solamente hacer las ecuaciones de los otros dos incisos, ¿ya? Para que pueda, tal vez, ayudarles en el momento de resolver. ¿Cómo se tiene que hacer? Vamos a usarla aquí. ¿Cómo yo calculo la amortización? A ver si me ayudan. ¿Cuánto va a ser mi amortización 21, por ejemplo? Ya. Una cosa es que sea la anualidad, ¿verdad? La anualidad 1 en mi caso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sigo en el periodo donde voy a cancelar los 30,000 y es hasta el periodo 30. Entonces, si estoy en el 21, todavía voy a cancelar a 1, por si acaso. Menos el interés, como decía su compañero. Ahora, si quiero seguir lo que estaba en la tablita, ¿qué sería? Sería mi cuota 21, ¿verdad? Menos el interés, menos los gastos por seguro. Y que sería menos los gastos por formulario. Pero el resultado es el mismo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, la cuota. ¿Cómo sería la cuota? Por ejemplo, para la cuota 10. ¿Cuál sería la ecuación? Anualidad. Anualidad, como estoy en la 10, no estoy pagando ninguna anualidad, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer general. Ustedes se tienen que dar cuánto usted. Va a ser. La amortización más. O la anualidad, perdón. Lo vamos a poner aquí. La anualidad, más los gastos por seguro y más los gastos por formulario. En este ejercicio, ¿verdad? Ahí está. Estoy sacando ecuaciones. Ahora, ¿cómo sería para saldos? Hemos dicho. Es calcular directamente con la fórmula de presente, ¿verdad? Y reemplazo toda la ecuación. Pero solamente que tengo que tener en cuenta que es lo que me falta por pagar. ¿Estamos claros? ¿Se ha entendido? Pero en la anualidad ya se está contando el interés. ¿Verdad? ¿Por si acaso? ¿Está claro? Dime. No, sería 70 mil. Su compañero me preguntaba justamente. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por mi diagrama de flujo de caja, ¿verdad? Porque aquí veo que mi saldo, ¿cuánto debo de mi préstamo total? 70 mil bolivianos. Ahí va a empezar a iniciar para poder yo pagar en los próximos 30 bimestres, en este caso. O 5 años. Sí. El valor de la próxima delta. ¿Hay alguna duda más? ¿Se ha entendido? Auxi, disculpe. El inciso A del 56 al 60 nomás hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Solo hacer la tabla del 56 hasta el 60. Los últimos. Nada más. Entonces, para yo encontrar el 56, el saldo, tendría que encontrar el saldo 55, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí ya voy partiendo. Como ya sé que utilizo las ecuaciones, entonces me facilita mucho. ¿Está entendido? ¿Está claro? Sí. ¿No hay ninguna duda más? No, Auxi, ¿está entendido? Dime. Ajá. Auxi, perdón. Porque sería el interés, solamente está pagando. ¿Qué está pagando? Está pagando el interés y los gastos, ¿verdad? Exacto. Dime, otra persona me está preguntando. Auxiliar, perdón. La anualidad 2 empezaría desde el periodo en el que tenemos los 7.000 o uno después. Eso, para contarles quién es por si acaso. Uno después. Siempre. Uno después, siempre, ¿no? Sí. Ajá. Está bien, gracias. Siempre. Y siempre se cuenta. Les puedo dar un tip para que no se confundan cuando hay en sus N, por ejemplo. Siempre se cuenta. No puedo contar 60 menos 31 porque me va a salir 29, ¿verdad? Siempre tengo que contar desde 1 antes, desde que comience el primer flujo. O sea, 60 menos 30 para que le salga 30. Y efectivamente, si ustedes cuentan, son 30 flujos. Para que no se confundan. ¿Ya? Por si acaso, para reemplazar en cualquier fórmula. Siempre se utiliza así. ¿Está entendido? Esto está mal, por si acaso. ¿Está entendido? Perfecto. Ya. Sí. Teníamos que ver amortización americana. Ahora no tenemos tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Pero ustedes ya saben hacer esto. Pero les voy a explicar la estructura para que ya avancemos porque el Inge ya va a entrar a otro tema hoy día. Entonces, no podemos detrasarnos tanto. La teoría, ustedes ya los… ¿Alguien estaba por hablar? Ya. Justamente tengo un ejercicio y por eso les dije que les voy a explicar más o menos cómo es la cosa, a diferencia del cáncer. ¿Ya? Para que resuelvan rápido, no se confundan, porque a veces llega a confundir. Ya. Entonces, tenemos, de teoría, ya lo saben por el ingeniero, que es la amortización americana. ¿Ya? Lo único que les voy a decir es que son las amortizaciones que permanecen constantes. Y justamente el ingeniero le ha llamado a estas amortizaciones con la letra K. Y es el capital sobre N. ¿Verdad? Ya saben cómo utilizar ustedes. ¿Qué es N? Son las cuotas. ¿En cuántas cuotas yo voy a cancelar toda mi deuda? Y el capital es el préstamo que me estoy prestando. ¿Ya? Ahora, tengo un ejercicio fácil. Por ejemplo, me dice, se solicita un crédito bancario, me da el total de mi préstamo, que podría ser mi capital. ¿Verdad? En la fórmula que he visto. Con tasa de interés, dice, de 3% mensual a 18 meses de plazo. Pago, dice, pagado mensualmente con amortización constante. Entonces, cuando ya me dice que es amortización constante, estoy hablando de sistema americano. ¿Ya? Cuando yo tengo, esto también para que le sirva, cuando identifico que es un sistema americano, siempre, siempre comienzo calculando la amortización. A diferencia del francés, en el francés, yo comienzo, siempre he comenzado mis flujos o a calcular el valor de mis anualidades. ¿Verdad? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es fácil. Lo primero, tengo una ecuación, justo hasta aquí. Y esto me va a ayudar a mí a encontrar los valores de las amortizaciones, que van a ser constantes. Voy a copiar. ¿Verdad? Ya, aquí está. Esta es la fórmula que me va a ayudar a encontrar lo que son las, esto es por el cálculo de las amortizaciones. ¿Ya? Tengo todos los datos. El capital es, en este caso, 20 mil. Y en cuántas o en qué plazo lo voy a pagar, me dice, 18, ¿verdad? Entonces, ya tengo el valor de K. A ver, si ustedes me dictan rapidito, ¿cuánto sale K? 1,111. 1,111. Perfecto. 1,111. Desde, voy a pagar desde el periodo 1, ¿verdad? Perdón. 1,111, 11, 11. Uy, ya. Entonces, me sale 1,111, 11, 11, 11. Esa es la amortización. Y cuando me dice amortización constante, ¿qué quiere decir? Que voy a repetir la misma amortización periodo a periodo. ¿Ya? O sea, va a ser la misma. No va a variar. Ahora, como yo ya tengo mi saldo, puedo sacar la cuota, puedo sacar el interés, como ya hemos visto. No es diferente, ¿verdad? El procedimiento sigue siendo el mismo. Ahora, les voy a dar una ecuación más. Si yo tengo que calcular, en este caso son 18 plazos. Si tengo que calcular, por ejemplo, de mi periodo 16, según la lógica que hemos seguido hasta ahora, tengo que calcular mi saldo 15, ¿verdad? El saldo anterior para que yo pueda sacar todos los datos y llenar mi tabla. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando yo saco interés, en este caso de 16, tendría que sacar, como hemos hecho anteriormente, del saldo anterior por la tasa de interés, ¿ya? Entonces, necesariamente, ay, perdón, saldo anterior, 15. Necesariamente, yo necesito saber cómo voy a encontrar ese 15. Ahora, yo les había dicho que ese siempre es el monto que a mí me falta por pagar, pero de mi deuda, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo saco? Hay una fórmula muy sencilla en este caso. Si yo deseo calcular el saldo en el periodo 15, tengo que saber cuántos flujos o cuántas amortizaciones me faltan por pagar. En este caso, como son hasta 17 y 18. Ay, no. Ya, en este caso son 17, 18, ¿verdad? Y aquí voy a tener un saldo de 0 en el periodo 18. Ahora, en el periodo 16, yo tengo 11.000, tan, tan, 11, y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. ¿Verdad? Entonces, para yo conseguir ese 15, necesito saber cuántas amortizaciones me faltan por pagar. En este caso, el valor de la amortización se sabe, se conoce, ¿ya? Se calcula. Entonces, sería 1111,1111. ¿Cuántas amortizaciones me faltan por pagar? Tres. Tres, ¿verdad? Por tres. Y voy a tener el valor de ese 15. Listo. Esa es la diferencia con francés. ¿Se ha entendido? Sí o sí. ¿Está claro? Perfecto. Sí o sí. Entonces, ustedes compruébenlo. Y este ejercicio les doy para mañana. ¿Ya? Traten de utilizar las ecuaciones directamente para que puedan encontrar resultados directos. No necesariamente hacer la tabla. ¿Hay alguna duda más? Está empezando a llover. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? No, no me hago problema. Pero pon los resultados. Pon los resultados que te piden los incisos. Sí, sí, sí. Hacer toda la tabla. Ya. ¿Ya? Solamente el inciso te pide del 56 al 60. Sí, no hay ningún problema. Ya. Ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Me dicen sus dudas de amortización americana. Y después podemos ya seguir con el avance, según el ingeniero. ¿Ya? Mostrar nuevamente el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? ¿El de tarea? ¿O el último? Ya. Este. ¿Auxi qué pide calcular en ese ejercicio? ¿Perdón? ¿Qué tenemos que hacer en ese ejercicio? Ah, no les dicen ahora. Ah, bien, los valores de 10 y 11 y completen la tabla. O sea, de esos periodos, ¿no ves? ¿Oxi, para esa tarea va a crear otra tarea en el Classroom para presentar eso? Sí. Sí, sí lo puedo hacer. Para que tenga... Para asistente. ¿Está bien, Auxi? Ya, ya. Entonces, en eso quedamos chicos. Chicas, nos vemos. Gracias.